Vamos a hablar de las peligrosas intersecciones entre la justicia y la política con un abogado penalista que ha manifestado claramente su posición crítica respecto al proceso de la Junta Nacional de Justicia que llevó a la suspensión de la eje fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ahora es además abogado de Hernán Garrido Leca, que está implicado como co-imputado, co-investigado con otros personajes de la red de influencias de Patricia Benavides. Gracias por acompañarnos, doctor Humberto Aganto. Fernando, es un honor estar acá. Y para mí recibirlo. Su patrocinado, Hernán Garrido Leca, hay que destacar, ha venido rápidamente al Perú, como a ponerse a derecho, se siente muy seguro de que cualquier implicancia que tenga en este caso es muy leve. Pero usted puede recordarnos de qué se le está investigando, por qué se le está imputando. Hay cosas serias. Se está diciendo que él habría influido en que Patricia Benavides sea fiscal de la Nación, en el señor Fernández Geri sea jefe de la Autoridad de Control y lograr la suspensión del fiscal Rafael Vela. ¿Qué responde usted, que ya ha hablado, me imagino, extensamente con Garrido Leca, a esto? Bueno, lo que le puedo decir, Fernando, es que pocas veces en mi vida he visto un caso de paranoia fiscal tan bien expresado, porque sostener que Hernán Garrido Leca puede influenciar a la Junta Nacional de Justicia, siete miembros, no precisamente de una gran proclividad hacia la línea de pensamiento de Hernán Garrido Leca, resulta poco más que fantasioso. Pero no dicen que a siete, ¿no? El trascendido lo que dice es influido. O sea, se puede influir a uno o a dos. No, la imputación es haber influido a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene siete miembros, porque además recordemos que la doctora Patricia Benavides fue designada fiscal supremo por votación unánime de la Junta Nacional de Justicia después de un largo proceso de selección, en el que hubo exámenes de conocimiento, exámenes psicológicos, entrevistas personales, e inclusive encuestas de profesores. Y con distintos puntajes que le ponía a cada uno de los magistrados. Así es. Entonces, pero el problema está en la votación unánime. Esto supone que Garrido Leca tendría que haber tenido los poderes del doctor Meso. Pero hay un par de magistrados, y uno de ellos, por ejemplo, el señor Guillermo Thornberry, que la califica muy bien. Entonces, si es que hay una investigación, no estoy presumiendo que haya algo ahí irregular, o una inclinación de Lorón Berry, porque lo llamó Garrido Leca. Pero, en fin, esas cosas se investigarán. Ah, bien. Mire, yo le voy a decir las cosas, Fernando, desde mi punto de vista. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro que para que se investigue una persona se requieren dos cosas. Causa probable y búsqueda razonable. La causa probable es la existencia de una situación manifiestamente irregular que lleva a la sospecha de la comisión de un delito, de que se cometió un delito. ¿Cómo podría ser posible que Hernán Garrido Leca condujese, con su voluntad, la voluntad de siete personas? Porque ahora, no es la votación de Thornberry, ni la votación de otro magistrado, es la votación de siete magistrados, miembros de la Junta Nacional de Justicia. La acusación es realmente, me voy a perdonar, le explica, el significado expreso que el diccionario de la lengua española le da a esta palabra es la que corresponde. Es disparatada. Porque un disparate es aquello que no tiene soporte lógico mínimo. Ya, a los siete yo tampoco podría creer que los haya influenciado. Pero a uno o a dos, tal vez. Y eso tendría que investigarse. Pero tampoco ridiculicemos o llevemos a figura al extremo. No, no, no. Es que yo me ajusto a lo que es la imputación. Mire usted la disposición que lo incluye en la investigación. Y lo que dice la resolución que recoge el requerimiento, que no lo hemos podido ver, de allanamiento de su casa. Haber influenciado a la Junta Nacional de Justicia para que la designe juez supremo. Influenciado o intercedido. ¿Cuál es el término que utiliza? Influenciado. El verbo que ha usado es influenciado. A la Junta Nacional de Justicia. No ha dicho a uno o dos miembros. Ha dicho a la Junta Nacional de Justicia. Luego hay una segunda. Que es que también tendría que haber influenciado en la Junta de Fiscales Supremos para que la hagan fiscal de la Nación. Y después de eso, haber influenciado a la Junta Nacional de Justicia para que elijan al señor Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control. Donde, ojo, es elegido después de un proceso de selección. Hay cuestionamientos. Estos cuestionamientos son resueltos por la Junta Nacional de Justicia también de manera unánime y el señor asume el cargo. Entonces, en el caso de Fernández Gerí tendría que haber habido un doble acto de influencia, un doble acto de poder hipnótico que le permitiera sortear primero la desigualdad. La teoría de la hipnosis. Bueno, que es algo lúdico. Es que, digamos, quiero que la gente entienda con claridad mi posición. Que le gusta la comunicación política a su patrocinante. No, no, no. No es la comunicación política. Quiero que me entienda, Fernando. Es que no han precisado del medio de influencia. Y la parte más grave es que no se precise el medio. Cuando uno imputa un delito a alguien, tiene que decir este es el delito y este es el medio por el cual lo cometió. No puede haber una imputación tan gaseosa. Ya, claro, es que todavía estamos con una resolución judicial que lo que busca es justificar y ordenar el allanamiento, ¿no? Pero la primera pregunta que yo tengo que hacer es si todos podemos recordar en estos cinco años la gran pelea que una serie de abogados no solo yo hemos dado para que se haga realidad lo que dice el Código Procesal Penal. Que para que se imponga una medida restrictiva de derechos como por ejemplo allanar una casa, se requiere que si hay versiones de testigos de referencia, caso del fiscal superior Rafael Ernesto Bela Barba, o del señor Jaime Villanueva, ex asesor de la señora Benavides, se requiere que estos dichos estén corroborados con algún dato objetivo, no con las palabras de ellos porque... Pero todavía no estamos seguros que existan esos datos objetivos y que hayan sido merituados por el juez. Pero el juez ya los avaló y dictó la orden, ese es el problema. El artículo 158.2 dice que previamente a que se dé la medida restrictiva de libertad tiene que haberse corroborado el dicho de los colaboradores y de los testigos de referencia. Pero y esto se lo pregunto no con ánimo de discutir sino aprovechando sus conocimientos. ¿Es posible que el juez conozca mucho más de lo que deja constancia en su resolución ordenando el allanamiento? No. El fiscal, el juez no puede conocer, no puede reservarse información. El juez tiene que poner, hay un deber que está también en la Constitución que es el deber de la motivación escrita y razonada y tiene que ser detallada. Estas son las razones que me llevan la decisión. ¿Secretos que pueda protegerlos no colocando esos datos en la resolución? No, eso es imposible. Es ahora Emprendedor con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. No se puede porque entonces ¿cómo impugno yo que soy su abogado? Para poder impugnar yo tengo que conocer todas las razones de tal manera que estas razones puedan ser examinadas por el órgano superior como va a ocurrir con la apelación que hemos interpuesto. Es probable que más importancia que a la eventualidad o no, a la posibilidad o no de que haya influido en la justicia a favor de Benavides y de Fernández Gerí para el juez le parezca más grave la posibilidad de que haya influido en la suspensión de Rafael Vela. Pero es que el presupuesto de la influencia en la suspensión de Rafael Vela requiere que se cumpla como ha sido relatado por el Ministerio Público. Primero conspiró para designar fiscal supremo a la señora Benavides. Luego conspiró para que sea fiscal de la Nación. Luego conspiró para designar a Gerí, a Fernández Gerí. y finalmente ya conformado este cuadro de poder suspender al señor Vela Barba lo que además agregaría que tuvo que tener alguna influencia sobre la voluntad del señor Vela Barba para que el señor Vela Barba diga las cosas que dijo de la juez Sonia Torre. No, no es necesario. Simplemente suspender a Vela Barba porque Vela Barba se cruza en el camino de los intereses de Garrioleca ante la justicia porque está el caso de la Bajat o de Odebrecht. Esa es la presunción. Ahí hay otro problema serio y es que el relato que por lo menos recoge la resolución es que el señor Vela Barba sostiene que el propósito era suspenderlo porque él no accedió a anular la investigación que se seguía contra Garrioleca y otros dirigentes apristas por el caso Odebrecht. El señor Vela Barba parece olvidar que el artículo 337 del Código Procesal Penal establece dos efectos para la formalización de la investigación preparatoria. El primero es que se suspende el plazo de prescripción por el lapso de un año y el segundo es que tiene el efecto de que ningún fiscal puede cerrar ya la investigación formalizada sin la decisión de un juez. Entonces, ¿cómo podría ser que el señor Garrioleca haga semejante esfuerzo para presionar a alguien que no podía hacer lo que él perseguía como propósito? Bueno, podría haber planteado el archivo para que un juez lo valide, ¿no? Y la otra pregunta que yo me hago es que esto ocurre teóricamente hablando entre marzo y abril de este año. ¿Y el señor Vela Barba ha tenido que esperar esta investigación para hacer una denuncia sobre una interferencia tan grave, Fernando? Eso me parece un argumento más interesante, ¿no? Porque, por si acaso, hay una norma jurídica que obliga, una norma penal que obliga a todo funcionario público a denunciar los hechos delictivos de los que tome conocimiento y con mayor razón a un fiscal. O las presiones. O las presiones. Entonces, la pregunta es... Esa pregunta podríamos hacer si volvemos a conversar con el doctor Vela Barba. Hernán Garrioleca ha dicho algo muy interesante para nosotros más allá de lo legal. Nosotros nos interesa la discusión jurídica, nos interesa la política. Y él mencionó, dio a entender que Harvey Colchado, en el lado de la policía, quien está a la cabeza de la investigación en el equipo especial, habría sido alguien que presionó y de alguna forma tiene responsabilidad en la muerte de Alan García. y esto pues da pie a una narrativa poderosa, que la muerte de Alan García habría sido lograda pues por la presión y la severidad y el exceso de celo de gente como Harvey Colchado o el fiscal José Domingo Pérez. No, creo que la... Preciso, la versión que yo he escuchado de Hernán Garrioleca es que hubo una severa negligencia en la intervención a la casa de Alan García. Uno, era sabido, no se puede ignorar esto porque está en un registro público que García tenía un arma con licencia. Esa arma tenía que presumirse que estaba en su casa. ¿Por qué no se tomaron las previsiones del caso al hacer la intervención? O sea, ¿usted cree que ellos debieron prever que ante esa situación Alan García podía responder de la manera en que lo hizo? Yo he visto una entrevista del señor Colchado en un diario de circulación nacional en el que dice dos cosas. Esto se ha investigado y fue un suicidio. Segundo, todos sabíamos que el señor había decidido suicidarse y uno sabía que él sabía esas cosas. Eso seguirá siendo un tema abierto pues a la investigación histórica porque ya como causa penal es extinta pero vaya que es una poderosa narrativa y a usted también le gusta la política usted es cercano al partido aprista ¿no? Yo soy ideológicamente un aprista pero no soy un militante Garrioleca sí es un militante y quizá un posible precandidato presidencial Bueno, yo creo que lo están catapultando sus perseguidores Y para las candidaturas una narrativa siempre es poderosa y con narrativa no estoy diciendo que todo sea mentira no, no pues las narrativas suelen ser relatos poderosos como algo de verdad y algo de mentira la expresión narrativa que en realidad la primera vez que yo la registro está acuñada por Ana Harent en uno de sus textos sobre la política no implica necesariamente que haya porciones de mentira yo creo que esta es una narrativa del señor Garrioleca que nos lleva a reflexionar y hacernos preguntas o sea yo he escuchado a hombres tan respetables en su manejo policial como Marco Miyashiro o como Benedito Jiménez Vaca hablar de que sienten que ha habido un manejo negligente del operativo y entonces creo que la posición de Garrioleca no es descabellada claro pero también es bastante exigente si hubo negligencia es exigente pensar que fiscales y policías tenían que prever que un personaje como Alan García cometiera ese paso no no necesariamente lo pensaron no cuidado que tenían que pensar por supuesto que tenían que pensar por supuesto tenían que pensarlo porque estaban ingresando uno a la casa de cualquier persona no solamente Alan García es para cualquier intervención yo tengo que preguntarme si la persona tiene un arma y si puedo poner en peligro mi vida como gente de la ley o la vida del propio intervenido y si hay un arma de por medio tomar precauciones pero más grave aún y es una cosa que nunca nadie ha explicado que hacía un canal de televisión acompañando solo un canal de televisión acompañando al equipo fiscal y policial aquella mañana bueno eso siempre son pues los secretos de la prensa que hay filtraciones y se enteran y ahí está y le tocó un canal muy oportunas digo yo porque hubo alguien que antes de que iniciara el operativo lanzó un tweet bueno en fin creo que ya es una discusión en la que no vale la pena cerca de la Navidad quería aprovechar su presencia ya más bien como analista de los hechos en que la política se mezcla con el derecho hoy se esperaba que hubiera una resolución sobre el caso de Kenji Fujimori no sé si lo ha seguido pero se ha postergado la lectura para el 9 de enero vaya caso tremendo porque es como que el precio del indulto a Fujimori judicializado en el caso de Kenji Fujimori y congresistas que le fueron afectos porque hubo pues una corrida de votos en contra del partido Perulí perdón Fuerza Popular que quería la vacancia de Kuchinsky ¿qué opinas sobre esto? fíjese la resolución del Tribunal Constitucional produce un efecto curioso en esta situación porque la resolución del Tribunal Constitucional establece que estamos ante un acto que se llama una cuestión política no justiciable entonces estas negociaciones políticas enfrentan un tema que va a tener que ser analizado por lo menos en los próximos días por la sala penal permanente de la Corte Suprema y es cuáles son los efectos de que yo trate de penalizar una cuestión política no justiciable ahí hay un asunto que hay que mirar con mucha atención sí y vale para todos los casos de los congresistas ligados al tema Patricia Benavides ¿qué tanto un voto puede ser parte de un cuando hay una negociación política y cuando hay una negociación ilegal? cuando voto por convicción o por un interés donde ha habido un canje ilícito pero el canje tiene que ser ilícito el primer punto es que tiene que ser un canje ilícito porque lo que tiene que entenderse es que no se puede penalizar la negociación política toda negociación política en el Perú y en el mundo implica un intercambio de posiciones e inclusive de condiciones pero si en ese intercambio ha habido elementos ilegales y no solo ha sido un voto sino que yo te di trabajo te ayudé con esto a esa ya es otra cosa claro pero en algunos del caso de los congresistas hay eso por eso la pregunta lo primero es que como usted me preguntaba acerca del indulto yo lo que tengo que señalar es cuidado ahí hay un tema bastante espinoso que la corte suprema la sala penal permanente es un buen tema de debate claro sobre lo otro si hubo obras de por medio a mi me interesaría saber si no solamente están procesados ellos sino los oferentes ciertamente las posiciones políticas pueden ser detestables para unos y para otros no pero en sí mismas no constituyen un delito así es muchas gracias doctor Abanto nos despedimos con nuestras cartas sobre la mesa por favor puede escoger una carta el Perú es más grande que sus problemas yo tengo esa firme convicción la carta es un recuerdo del programa muchas gracias Fernando gracias doctor Humberto